Y para hablar de este lamentable hecho, nos acompaña una de las hijas de la víctima. Estamos con Maribel Ibarra. Muy buenos días. Bienvenida a la revista y nuestros pésames por lo sucedido con su mamá. ¿Cómo se llega a enterar usted de esta agresión que derivó en su muerte? Yo siempre iba y lo visitaba a ella. Fui a eso de las 7 de la mañana y le pregunté yo a él qué hacía mi mamá. Y mi mamá me dijo, está adentro echada. Y yo entré y la vi bien mala a mi madre. Y le dije, está mal mi mamá. Le dije, ayúdame a llevarla, como yo tengo mi moto, ¿no? Y él me dijo, no, estoy trabajando. No me quiso ayudar. Y lo único que hice fue llamar por celular y llamar a mis amigas para que vengan y me ayuden. ¿Usted fue quien la auxilió a un hospital? Sí, tuve que llamar a una ambulancia. ¿Y en la ambulancia qué le dijeron los médicos? Yo le dije a ella, le pregunté que si le había golpeado a su marido, ella se negó. Y llegamos al hospital y ahí le revisaron todo el cuerpo y entonces ahí vieron todos los golpes y todos los maltratos. Porque la causa de la muerte fue hemorragia interna. Sí, le dio con un fierro acá. Dos veces y seguí la pateó. ¿Y pese a estar en esas condiciones, ella lo seguía protegiendo? ¿Protegiendo? Sí. Sí, la seguía protegiendo porque no me dijo a mí, a la última hora me dijo que la había golpeado con el fierro cuando ya estaba internada ahí en el hospital. ¿Y qué pasó? ¿En qué circunstancias se da esta agresión? ¿Qué pasó antes de ser agredida? ¿Qué le cuenta a él? ¿Qué contó él? Él nada, solo ella nomás. Ella me dijo que estaba mal nomás, pues solo me dijo bien mal. ¿Pero sabe por qué pelearon? ¿Cuál fue la razón? Le estaba obligando a tomar, dice. Otras veces sí tomaban ambos y ese día ella no quería tomar y se le obligó y de eso la huasqueó con cable hasta reventarle las piernas. ¿Y no era primera vez que la agredía, entiendo? No, no era primera vez. ¿Cuándo fue la anterior agresión? ¿Qué acciones tomaron en su momento? La anterior, fue el año pasado. De ahí ya cambió, según él cambió, pero mire ahora cómo está mi madre. ¿Ustedes sentaron una denuncia el año pasado? Sí. ¿La policía intervino? Sí. ¿Estuvo él en la cárcel o no? Sí, en Chané nomás, pero estuvo. ¿Cuánto tiempo? Lo normal, pues no, ocho horas. O sea, ocho horas de arresto y nada más. Ajá, mi mamá iba el otro día y lo sacaba. Y no solo vale lo mío, nomás, ella también tiene que declarar y ella el otro día iba y lo sacaba como si nada. Y no era primera vez, yo lo demandé por el motivo que tenía un moretón en la cara y después otro que tenía un tajo aquí en la cara, igual que él le había dado y le había reventado. Y yo por esos dos motivos lo llevé yo, lo hice encerrar. Pero mi madre lo sacaba, apoyaba, no sé. No se dejaba ayudar a mi mamá. Y ahora él está detenido, va a ser puesto ante un juez. Ustedes, ¿qué es lo que piden como familia? Yo pido que no salga, ¿no? Ha fallecido mi madre y yo pido que no salga porque... Él se declara inocente y él no es inocente. Y yo soy la única que estaba más unida con ella. Claro, tras que me enteraba yo que ella tenía cualquier problema, yo corría a esos momentos. Pero ella estaba lejos, estaba. No podía ayudarle, no había nadie quien le ayude en ese momento cuando la... Tengo fotos, tengo todo para que... Para que yo muestre. ¿No tenía vecinos cercanos, amigos que pudieran auxiliarla? No, cuando se fueron a trabajar en esa gomería no tenían vecinos. No tenían. ¿Él no ha confesado entonces lo que hizo? No. ¿Tienen hijos entre ellos? No. Solamente ustedes que son cuatro hermanas, me decía. Ya todas mayores. Sí. ¿Qué dicen sus hermanas al respecto? Quiere que se quede ahí adentro. Queremos justicia. La familia apenas me ayudó solo con los funerales y dice que va a tener plata. Ellos para contratar abogados. ¿Cómo lo van a defender si la mató a mi mamá prácticamente? Bien, lo cierto es que en las últimas horas se ha pronunciado al respecto de este caso el fiscal departamental que ha dicho que como Ministerio Público van a solicitar una pena máxima de 30 años de cárcel para esta persona. Nos mantendremos atentos a ver qué es lo que sucede en la audiencia.